En América Latina, apenas el 16% de la población tiene confianza en su semejante y el 70% cree que sus gobiernos ven por su propia riqueza y tampoco se siente representado por sus congresos. De acuerdo al Latinobarómetro de Chile, en su participación en el Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la fundadora de esta corporación, Marta Lagos, expuso que estos datos reflejan que el problema de desconfianza hace a las instituciones en Latinoamérica radica en los problemas de interacción de las personas de esa sociedad. Podemos mirar la evolución de la confianza interpersonal, por ejemplo, en una región del mundo, en América Latina. Y lo que vemos es que hace 20 años que la confianza interpersonal es baja. Esto no es un fenómeno nuevo. Entonces, dos afirmaciones. En primer lugar, la confianza en las instituciones está basada en la confianza interpersonal. Es un reflejo de la confianza interpersonal. Y segundo, esto no es un fenómeno nuevo. Las culturas traen consigo, ¿no es cierto?, un grado de confianza interpersonal que se mantiene a través del tiempo. Y ojo que la democracia no ha podido cambiar. En el mismo foro, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, advirtió que el gran reto de la región es darle sustentabilidad a sus instituciones en contextos de baja confianza. Se añaló que este problema obedece a que existe una democracia, con una prensa libre que difunde los actos de corrupción de sus autoridades, pero con bajos niveles de rendición de cuentas y sanción. En este contexto de pluralidad, de libertad de prensa, tenemos este bombardeo sistemático, constante, periódico, diario de información sobre corrupción. Ese es el avance de la transición a la democracia. El director general del INEGI y al Banco de México consideró que en México, para recuperar la confianza, se tienen que replicar elementos como liderazgo, funcionalidad, servicio civil de carrera y estado de derecho, que caracterizan al INEGI y al Banco de México, instituciones que a su juicio tienen una alta credibilidad. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.